Llueve Colora, por favor, déjalo Cerrado, ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí, si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Yo he sido un gilipollas Y un comarde Pero tú has seguido luchando por nosotros Yo he tirado la toalla Tirada tú No merezco tanto la pena Prefiero vivir una vida contigo Sin poder tocarte A mí sin haberte conocido A mí sin haberte conocido Creo que es que es muy feliz ¿Cómo te fuimos más que amigos? Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Los pares realmente safe Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí Si tú no estás Me ruedan más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz En los dejados Donde fuimos más que amigos Con este anillo yo te desposo Prometo serte fiel el resto de mi vida Con este anillo yo te desposo Y prometo serte fiel el resto de mi vida Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz